Vamos a empezar pues a llamar a las auténticas estrellas del Jaripeo Ranchero Sin dejar antes y saludar a mis amigos de las cámaras, Mario Rosales Mi amigo el chico de Cuateteco, Morelos La colombiana, señora, bienvenidos todos y cada uno de los profesores Ramírez, mi amigo Chico Ramírez, todas las cámaras a César Jaripeo Sean bienvenidos especialmente todos y cada uno de ustedes Gente que le gusta el buen Jaripeo Ranchero Aquí ya fueron campeones con su toro llamado Monarca Ahí viene el Rayo Domínguez de Rancho Domínguez Regálenme ese aplauso, trae un reto plazado Y ese león de la sierra, sí señor Donde andan ahí tienen ganaderos nuevos, traen su cajón y eso es bonito, eh Es bonito que se vayan promocionando, me gusta el cajón, no está muy alto, no está muy ancho Está cómodo el cajón, ahí está la jefe, jefe Vengan los hermanos, bienvenidos muchachos Ahí está jefe, bienvenidos Pero si nos volteamos de aquí para allá, bienvenido patrón Vénganse de este lado del cajón porque allá a la mitad estamos muy Arrancho de la Guadalajuana del señor Hermino Senado Eso, ya lo dijo su jinete, el gallo fino de Charo Michoacán, Narón Ortiz de Charo Ahí lo tiene señoras y señores Agradecer a cada uno de los jinetes Él es la Shakira Vénganse mi hijo Viene de Guatemala y entró a Guatapior Ahora chingado, bienvenido Shakira Ahora sí está por ahí mi amigo Cristian Juárez, vénganse hermano Se los presento de 9.25 Promotion Cristian Vénganse señor Regálenme un aplauso a Chingao Eso que se oiga porque él también es parte importante del carico ranchero Nos conocimos cuando Cristian empezaba a montar allá con Federico Figueroa del Rancho de la Candelaria Después llegamos a Estados Unidos Él se hizo ganadero y yo seguí en lo mismo Ahora es empresario y yo sigo en lo mismo Siempre fui narrador Y eso es lo bonito, chingao Depende derun Laulture Lleva Emanuel Pedido Es de Santiago Marilla Datta La Mira La Los 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 ¡Adiós, gente, venga, venga! ¡Se llama a su retencia! ¡Es el de Buenas Cuartos! ¡Adiós, esta jugada extraordinaria de campeón de paro! ¡El hombre bien sentado! ¡Le sufre, la fiesta, la goza! ¡Y el público aplaude! ¡Ale el aplauso! ¡Porque se cae en el mundo! ¡Era el asco! ¡Ola el de Buenas Cuartos! ¡Sí, señores! ¡Ola el asco! ¡Ola el asco! ¡No le abierta el botes! ¡Ola el de Buenas Cuartos! ¡Ola el de Buenas Cuartos! ¡Gañó un gol y sacó el segundo! ¡Y el tercero! ¡Se acogó la fiesta desde un lado en el barco! ¡Se llama a la paleta de Perúna! ¡Acomo de los brazos! ¡Acomo de los comisores! ¡Se quiere bajar el club! ¡Qué bonita jugada ahora en Morocco en el hueso! ¡Y el hueso en el Morocco! ¡Vamos a ver la batalla desde Leuca a Guanajuato! ¡Se va a batallar y así se va a batallar! ¡Aquí en la Plaza México y los Reyes de América se juega con un pretal bien puesto! ¡Yo le agradezco al Rayo que le haya quitado el pretal para que ustedes disfrutaran de esta jugada extraordinaria! ¡¿Les gustó la jugada del toro? ¡La bomba del jinete! ¡Revala para el aplauso! ¡Para el garajero! ¡Y el jinete sí se va a batallar! ¡Eso va el buen toro! ¡Ahí ve el toro! ¡Ahí ve el toro! ¡Las entrevistas después de la cantada! ¡Vamos, chicos! ¡Y el jinete! ¡Hoy se encuentra en un estado que en un estado que no se desea! ¡Eso va a haber falta que le quite como 40 rietas a mí! ¡Ahí ve el toro! ¡Dice la canción! ¡No va a cantar Dios! ¡Vámonos en el chico! ¡Eso no va a tomar la música! Me despreciaron Y me soñaron Mi identidad Más que un año Me va a recordar ¿Está listo mi amigo Ando? La monta se la damos a la dinámica a todo el público Vamos a ver la jugada y claro da un gran hombre que viene de la madre de la mente Son rumpas Pásenla para señores Después de la monta pide el cubo de tierra ¿Para dónde carmen? La jugada Jalisco se llama Tapatío y que suene la trompa ¿Ya le dejó la mano? Y ahora el primer culo es el candente que pide vuelta Ahí está el Tapatío el jugo que le juega a la mano izquierda es el delicado es el candente el que afecta bonito el que lo disfruta el que lo vive y el que lo alimenta ¡Eso se ve bonito! ¡La gente le aplaude! ¡En la urana! ¡En la urana! ¡Bien sentado! ¡Y en el plazo único la FF! ¡Está haciendo una fe extraordinaria! ¡Aquí está el licencio ¡Aplócanos cielos! ¡Van cruzando a las siglas de la cisterna! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Aquí viene el ganadero! ¡Lo va a premiar! ¡Lo va a premiar la FF! ¡Legálenme la panesa para la Estada de Andamé! ¡Y la FF sí, señor! Si no es América y soy, pregúntense lo ha contido, yo soy el muchacho alegre. Que no te quede, no te quede, no te quede, no te quede. Que no te quede, no te quede, no te quede. Y le va uno de sus jinetes, donde está el ritmo de donde cuenta. Ahí le habla a sus todos, el tipe con el corazón. Ahí una nota, échele la mano igualzinho. Venga ayudando al tigre, échele la mano al cabo. Ahí le va el tigre, y le muerta, se te va a bailar las hojas de gato. Ahí se ha recubrado el oro, y salga al arco. Es el tigre, es el de focura, es el de pego sincedor. Fiqueala. 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 Ahí se va a bailar las hojas de gato. ¡Muy bien! ¡Se va bien esta manera! ¡No es el signo de la vida honesta! ¡No le encorézco! ¡No le encorézco! ¡No le encorézco! ¡No le encorézco! ¡Pinchas para el palo! ¡Quinete el triunfo de Pézpero! ¡El hijo del gran Chirria! ¡Sí señor! ¿Quién es el laboratorio de Chirria? ¡Fuera gente! ¡Venro como a la noche! ¡Viene tu paparrito! ¡Ahí lleva a la cubana! ¡El hombre que lleva con la espalda a ser un llevador que nunca lo abandona! ¡Siempre en el amado de Dios! ¡Dite vuelta! ¡Es el turno! ¡Es el churro! ¡Es el quichote nuevo! ¡Es el fichante de Oriñera Doníñez! ¡Aplausos Leña concienlo a Larrotes! Y está Reino Domínguez y tú de Páscoa con miembros por rezos de oro. Ahora somos juntos y contentos de probar Y siempre sé que el ejemplo de acá Hoy me siento feliz, un margen de río Tengo la vida a la prensa Y me vayas a la tierra Diosito, ahí le va a ir a Tabasco Bienvenido de Nati Bienvenido de Nati Ahí le va a ir a los señores A mí me va el tío de Nati Baile, baile, vasco, pidió vuelta Es el tigrito, el que te derriba El que se va al lado El que es el chiquite Búsquen el dejándico Búsquen el dejándalo Ahí es el amigo de nadie Ahí es el todo El tiene, voltear y no tiene Quédate duero, quédate duero Hasta que el ganadero pide el brazo Que todo tiene vuelta El tigrito lo asegura ¿Qué dice los Hernández? Me dio la vuelta para el otro lado Ustedes dicen Ahora querida ¡Te derrasó! ¡Te derrasó! ¡Aquí quedó la vuelta para el amigo de Nati Vamos a saltar el cabezal Y el que pueda ser el marquilete Vamos a saltar el marquilete ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dijo yo? ¿Qué dijo yo? ¡No, cha, ja, ja! ¡No! Pócalé cabezal del todo Ya llevo el empezado ¡Hora, bueno! ¡Fue al otro! ¡Nada moroco! No caes el otro brazo Se van a caer del todo Se van a caer del todo Se van a caer del todo ¡Oh! no se cae el asco jala para el otro lado se va a bajar un aplauso muy fuerte igual para los hermanos Hernández vengan y denle la mano al migrito de Tabasco porque no se va a menospreciar ningún toro ahí está señoras y señores ahora llévasela al bebé verdusco te la va a cambiar por una concha es paladero pero ¿qué? trae billetes de bien, de verdusco señoras y señores de la gente que le gusta el buen grito ranchero hay otras dos y una se la vamos a regalar en la monta de Joel y la otra en la monta de Aron Ortiz ¿vale? ahí vamos a ver señores si es la misma técnica dale la gorra, no chiles mira aquí el pico ¡ay cabrón! estamos chingados no que los gorditos no corren cabrón les decía que viene banda coca de reyes los auténticos de tierra lo bota desde el pecho amarillo este año se estrenó como papá regálame un aplauso viene con su familia la línea tiene un necesito cuida la chico ¿sabes no? ahora chingados ahí está Imancillo de Colima el todo está listo le damos la monta a todo el público y este es de los reyes de América el más chiquito de los reyes de América el segundo en esta y este es de los reyes de América la dinamática se va a tomar de los reyes de América se va a tomar la une copia que es su familia el pecho amarillo que el cuento y el premio el cariño va a estar el bello del cuento el ferro y el cuento el reviso se va a ir se va a ir mi el cobillo el centro de la mano se va a interesar y así el señor y asan el sal ¡Viva el sitio de Colima! ¡Feliz FF! ¡Ya suprió mucho! ¡Me he tragado! ¡Y que es el velazo! ¡Es el consiguio! ¡Ese es el de Colima! ¡Vamos el velazo! ¡Vaya patria! ¡Es verdadera una jugada, sí señor! ¡Vamos el velazo! ¡El velazo! ya sufrió mucho ya sufrió mucho ya sufrió más la igualdad que no hay por lo que se va a pasar volviste a hacer mi gente de aquí a Atlanta Giorgia y siempre todo lo mejor mi gente saludo y el Colima tuvo la bondad tuvo suspenso tuvo emoción tuvo alegría pero va a tener un aplauso bien grande respetos también para el ganadero que jugó siempre tal regálame el aplauso gilete, tomo y ganaremos la siguiente jugada viene siendo la número 7 vamos a ver vamos a ver la onda este no se mueve este es un reto plazado reto anunciado se lo voy a reconocer públicamente usted está en un pretal de dos siglos y le dio opción a Joel de Chaucito que escogiera entre dos pretales y el agarrón se juntaron todo lo más ancho regálame va a jugar con el tuyo va a jugar con el delgadito regálame un aplauso y es un garipón que presenta 9.25 promociones de Cristian Juárez y Abel Mences de promociones cierta caliente ¿dónde están los de las cámaras? no los veo Dimo Tatia amigo el chino ahí está se juntaron dos de gareo el gusto con el deseo ahí le va la cucarada ahí le va la monta fuerza fuerza cuantas señoras y señores ahí sale el negro toda la noche el todo lo que cuenta para lo ha hecho por el hecho un ciclo arriba la elegancia contentita y quirete por el hecho un ciclo y el marrino que es la palabra ¡Vada! ¡Sí señor! se cayó se cayó se cayó no lo afloja no lo afloja que dice el guión que le da el brazo que venga se cayó trae un alto hainteno ahí va el primero arriba el segundo levanta al lago que y el león se va a ir porque el corazón le sobró cuerda le sobró cuerda Le sobró el كان ¡No me hacen! ¡Oh, vale! ¡Un momento! ¡Se va a traer el chavucito! ¡Se va a bajar con él cuando le ponga el nazo! ¡Ya lo autorizó el señor Edelmino Serrano! ¡Así se va a bajar! ¡Y estos son las jugadas de su toro, patrón! ¡Eso chingado! ¡Ahí lo tienen el guerrero mayor! ¡Aquí está Edelmino Serrano! ¡Oh, dos, tres, como mil dólares le regaló el señor Edelmino Serrano! ¡Ahí regalen el aplauso, no la chingue! ¡Y este es el ganadero y el turno comienza a ver ese entrego! ¡Y el aplauso! ¡Ahí está la jugada hombre que le gusta jugar! ¡Hombre! ¡Señor! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡A frase vemos! ¡Hombre! ¡Dios, Dios, Dios! Se le dedica a Serrancho Domínguez del Estado de Florida, la Monda. Y este rayo, Pato, todos los hermanos de Mique les dedican la Monda, morocos, al escenario de Guanajuato, morocos. Está listo, en Sergito, el recho de la Buena Monaco. Ahí tienes, cariño. El recho de la Guadalupana. Ahí vamos, loco, bien, el recho de la Guadalupana. Es el Serito, es el de Ascuaro, es el de Pichu Hernán. Él espera su nada, el sushi, todo sushi, Chacarito, fiel, 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 fiel. Lo levanta, perdido, le aplauda, sí, señor. Ahí está la cubana, viene el aso, dijo el tío Milón. Le levanta el aso. A veces, mi compañero de Pichu. Se lo acomodan a morocos, se fue muy grande en la sala. Y el reloj, lo siguen con la oficia. Vamos a ver la bajada y así se va a caer. El pape, la baña cumbia, el que la va a ver, se enamora. Yo tengo una arañecita y que se muestra el sonora. El pape, la baña cumbia, el que la va a ver, se enamora. El pape, la baña cumbia, el que la va a ver, se enamora. El pape, la baña cumbia, el que la va a ver, se enamora. Nuestra América, sí señor. Vamos a ver que trae la baña. Sí señor. Al puerto de Gusté, el gusto, el gusto que quiera. Si usamos justo, el gusto, tampoco hale gusto aso. Si vienen del recién el cimbando, le vamos a приbir el pathway de Pichu. Sin importancia. ¡Vamos! 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 ¡Señoroso de Rocha San Diego! ¡De derecho de la palma! ¡Termino de un grado! ¡De todo lo que se levanta! ¡Que se levanta bonito! ¡Ahora está la gallina! ¡Ahora lo cuesta! ¡Lo pese! ¡Lo disfruta! ¡Se llama Rocha San Diego! ¡Que dice el niño! ¡Que dice el niño! ¡Que dice el niño! ¡Que dio el asco! ¡Que río San Diego! ¡Vamos! ¡Levanta el mundo! ¡Y al lado se fue el segundo cañón de Cristian! ¡Vamos a parar para el centro! ¡Vamos a parar para el centro! ¡Todo grande! ¡Todo poco en español de Monaco y el de Poe! ¡Y así se va a aprender el rey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer el toro! ¡Vamos! Esa es la jugada Nos queda un toro muchachos Venga gallinita de Dolores ¿Les gustó la jugada del toro Y la monta del filete? Regálenme un aplauso Ahí está, sí señor Guardiola puede esperar Toro de aire, toro que trae fuego Me gusta ese toro Y la monta del filete Como abandonado de ser Que me fuiste a morir, secador Tú recién ahora te mereces Señores y señores Ya cayó una vez Aaron Ortiz Venimos por la remancha No pasa nada Dense un saludo Son amigos Se va a jugar bonito Chicago Regálenme el aplauso Viene a darle la remancha Son 25 años de trayectoria Aaron Ortiz Se ha ganado a pulso su nombre Como el gallo fino de Charo Regálenme el aplauso Viene por todas las tañicas Y el toro viene al 100 Vamos a ver la jugada Señoras y señores El toro sale por el lado derecho Vamos a ver la monta Los dos son de Michoacán De Charo Michoacán México En Agudillas Michoacán Rancho Domínguez Ahí viene el gallo fino de Charo Viene fuerte el gallo En la escena de la sierra Pisa el rostito Echén la mano Echén la mano Echén la mano Echén la mano Lo va a pisar Póngan el brazo Póngan el brazo al toro Póngan el brazo Echén la mano Párenme la música Párenme la música señores No se la montonen No se la montonen Se llevó Cuánto fuerte Si hay paramédicos Vienen para médicos Háganse a un lado Trae una botellita de agua Agua para Aarón Está bien Aarón Está bien Aarón Érense señores de la banca Tenemos que reconocerle eso A los galleros Está bien Aarón Está bien el gallo fino de Charo Señoras y señores Donde ha de radio domínguez Les voy a asomar las patas Al toro Lo cortó Está revisando su toro Tiene todo su derecho Hasta allá donde está Rayo Díguez Y aquí donde está Martí Regálenme el aplauso Para el gileta Y el gileta Sí señor